Saludos Saludos Coñabade, quesayos, chica valló Este saludo va para mi carnal, por tío López No llores mi carnal, así es la vida Coñabade, quesayos, chica valló Xica valló, xiqui valló, xame valló Y na tos de xa a viña, kundabillo, tan canibaxe Coñabade, quesayos, chica valló También vamos a dar saludos Para Patricio López Desde Santa Cruz ¡Espera! Davi, davi, chico valló Chica valló, xiqui valló Saban Tadi, Kishayun, Shikibayun Yekantona, Tadi, Indina, Shikibayun Saban Tadi, Kishibayun Saban Tadi, Kishibayun